¡Hola amigos de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo video para mi canal! Y bueno, estoy aquí con JuanXDel123 que va a ayudar a enseñarles los ataques más OP, ¿ok? Los ataques más shidores del juego, los ataques que bajan más en el juego, ¿ok? Bueno, en el primer puesto se encuentra el ataque Rush Que mucha gente dirá, pero Juan, ¿de qué le ves OP a este ataque? Bueno, Rush nos sirve prácticamente para acercarnos rápidamente al enemigo Digamos, yo estoy desde una lejanía, digamos desde aquí Y con Rush pues voy muy rápidamente hacia el enemigo A golpearlo, a dar una patadita Y así nos podemos acercar rápidamente al objetivo sin que nos lastime con sus ondas de aquí O con cualquier cosa que les esté lanzando Esto sirve más para los que lanzan Hame Hame Ha, para los que lanzan Garlic Gong, etc. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente movimiento más OP O los movimientos que yo recomiendo para empezar Primero vamos a comenzar desde los más bajitos O sea, de los que piden más nivel Y bueno, el segundo movimiento más OP que yo les recomiendo es Wolframfish Que es el movimiento de Yamcha Que bueno, el movimiento de Yamcha es bastante OP Ya que podemos encadenar un combo Digamos, le golpeamos 1, 2, 3, 4 y hacemos el Wolframfish Cobra es un combo algo OP No es la gran mayoría de OP Pero sí les va a servir para matar a los enemigos más bajos O a los NPC que apenas están empezando ¿Ok? Es un combo regular Que baja subida, que baja etc. ¿Ok? Bueno, vamos por el siguiente combo Que yo les recomiendo Que el siguiente combo es Bone Crush ¿Qué? ¿Para qué nos sirve Bone Crush? Pues si queremos ejecutar un combo rápido Digamos, golpeamos 1, 2, 3, 4, 5 Y hacemos Bone Crush Bueno, ahí acaba de fallar Sí, pero como les digo Es un combo bastante rápido Digamos, 1, 2 y hacemos el Bone Crush Como verán, lo que hace es mandarlo contra el suelo Que, aunque no lo crean Se hace bastante daño Y no consume mucho ki Que el Wolframfish, aunque no lo crean Consume, pues para tu nivel Consume demasiado ki Y el Bone Crush, pues es un ataque rápido Que baja, yo que sé Baja casi igual que esto Pero le da sí o sí ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente Con el siguiente ataque Que el siguiente ataque es Combo Barrage Que bueno, es un combo ya regular Es un combo que ya se ejecuta solo Lo único que deben hacer Es darle el objetivo Que se ejecuta así Como verán Lo manda volando Y lo comienza a golpear Que es un combo que baja bastante vida Para su nivel Creo que se bloquea nivel 50 Si no estoy mal Y es un combo que baja Demasiada vida Para mi opinión Pero también baja demasiado ki Así que cuidado también con el combo Ya que si lo ejecutan mal Muchas veces Pues va a salir más perjudicado Ya que se te acabará aquí En vez de matar al objetivo ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente Ataque OP O movimiento OP Que es ¿Dónde? Déjenme que lo encuentre El siguiente ataque OP Es Metal Crush Que bueno Este no necesita darle sí o sí Este lo único que hace Es apuntar al objetivo Y soltarlo Y comenzar a hacer Una secuencia de golpes Que aunque no lo creas Es un combo bastante OP Y baja demasiado daño Miren, le voy a hacer todo el combo Y como verán Baja muchísimo daño Al oponente No es un combo Que digas Oh my god Que digas Esto es una chetada Pero como les digo Contra los NPC más bajos Les bajarás demasiada vida Bueno, vamos con el Siguiente momento OP Vamos a ir subiendo de nivel chicos Y el siguiente movimiento OP Es Justice Combination O la combinación de la justicia Y esta combinación también Baja demasiado ki Pero es un combo Que si baja demasiada vida Miren, ahí está Le hace un par de golpes Si no estoy mal Ahí está chicos Y le bajó Pues un cuarto de vida Pero porque Él está en la transformación más OP Si tú luces Contra un NPC Que no tenga tanto nivel O que sea un poquito nube El NPC Pues le matará rápidamente ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente Movimiento OP Que es Déjenme que le encuentre Punisher Drive ¿Ok? Este es el movimiento Spammer Bueno, es mi movimiento preferido Les puedo decir Esto es mi movimiento Que más lo uso Ya que Baja demasiado Y podemos acompañarlo Con otro movimiento Digamos Vamos a usar el Punisher Drive Y lo podemos acompañar Con el Meteor Crash Que podemos hacer un combo Bastante largo Como verán Casi le baja la mitad de vida Lo voy a hacer otra vez Para que lo puedan ver Ahí está Primero Punisher Drive Y después Monster Crush Bueno, se me acaba La energía Chicos Déjenme en recargo Para mostrarles ¿Ok? Déjenme en recargo Para mostrarles El combo completo O como deberían hacer el combo Primero es Punisher Drive Y después Es Meteor Crush ¿Ok? Vamos A ver Punisher Drive Y Meteor Crush Que es un combo Bastante OP Como verán Baja casi la mitad de vida Bueno, no baja tanto Baja Un poquito más del cuarto Pero como les digo Punisher Drive Es mejor para Encadenar combos ¿Ok? Bueno, vamos por el siguiente Movimiento OP Que el siguiente Movimiento OP Que yo lo Reconozco Que baja bastante vida Es el Second Blum Que mucha gente Pero pide demasiado nivel ¿Es mejor que el Punisher Drive? Les puedo decir que sí Es mucho mejor que Punisher Drive Aunque Es un poquito más lento Aunque no se pueden Cadenar combos Como el Punisher Drive Es el combo Que baja más Vida de su mayoría ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo Ahora mismo Que es el Second Blum Chicos Ahí va Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Y pum ¿Cómo verán? Es el combo Que para mí Baja más vida Y es el que pide más nivel Vamos Que sé que hay más combos Que sé que hay más todo Pero este es el combo Para mí Que baja muchísima más vida Y el más OP de todos De los melee ¿Ok? Ahora vamos Con los recomendados De aquí ¿Cuál me recomiendas De aquí, Juan? ¿Qué es el Galic Gun? ¿Qué es el Hame, Hame, Hame Bueno, para comenzar No te compres Ni el Energy Wave No te compres nada Cúmprate el Hame, 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 Hame ¿Qué vamos? Es el primer movimiento Spammer Que te va a servir Para matar a muchos NPC Y es un movimiento Que mucha gente Aún lo sigue usando Porque miren Ojito Miren cuánta vida baja La verdad es que Los Kii aquí Están demasiado OP Miren cuánta vida baja Con un solo Hame, Hame, Hame Bueno Vamos con la Con el segundo movimiento Más OP Y con el que yo Les recomiendo más Que es el ¿Dónde? Déjenme que lo encuentre Es el Flame Hame, 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 Hame O el Hame, 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 Hame De flama Que es un Hame, 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 Hame Muy parecido Al Hame, 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 Hame Pero este Hame, 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 Hame Ya baja Demasiada vida En que no lo crean Este Hame, 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 Hame Es demasiado OP Ya que baja Muchísima Pero muchísima Más vida Que un Hame, 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 Hame Ya les voy a enseñar Cómo conseguir este El Flame, Hame, 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 Hame Y los siguientes movimientos Que les voy a mostrar El Flame, Hame, 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 Hame Como verán Casi le baja la mitad de vida Como les digo Está bastante OP El Flame, Hame, Hame, Hame El Flame, Hame, Hame, Hame Y es el segundo movimiento De aquí Más OP En el tercer movimiento De aquí Más OP Que yo pondría Sería el ¿Dónde está? Déjenme que lo encuentre Aquí está El Dark Bam Y miren ¿Por qué Dark Bam? ¿Por qué este rayo Está en el tercer lugar De un movimiento más OP? Porque en el tercer lugar Este movimiento Baja demasiada vida Casi baja con un Flame, Hame, Hame, Hame Y consume menos Ki Que el Flame, Hame, 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 Hame ¿Ok? Pero ahora mismo Lo voy a lanzar Y miren Aunque consume muchísimo menos Ki Que el Flame, Hame, Hame, Hame Y baja un poquito más Un poquito de menos vida Pero casi baja igual ¿Ok? Bueno Vamos con el siguiente movimiento De aquí Más OP Y el más OP de todos Aunque te cuesta un poquito de vida Este es el movimiento Más OP De todos chicos El Hame, 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 Hame Con Kaioken Por 4 ¿Ok? Lo voy a hacer ahora mismo Para que vean cuánto de vida Le bajo Esperen que JuanXD Recupere un poquito de vida Y se los muestro ¿Ok? Tienen que recuperar un poquito de vida Chicos No se demora mucho Ahí está Ya Bueno Recuperó toda la vida Ahora sí le voy a lanzar El Hame, 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 H poquito de vida, eso sí, eso es verdad era de ventaja del Hamehameha por 4 que te baja mucha vida y consume demasiado aquí como verán, pero el daño el daño chicos, el daño es exagerado de este Hamehameha y por eso lo he puesto en esta lista, el Kaioken por 4 Hamehameha se lleva este puesto porque como verán casi le baja la mitad de vida y está bastante OP bueno, sin nada más que decir chicos, vamos a la tienda de Wiz para que consigan el Kaioken por 4 Kamehameha Y el Flame Kamehameha Sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima, bye bye Bueno chicos, les quería enseñar Donde se encuentra la tienda de Wizz Y bueno, lo primero que tenemos que hacer Es dirigirnos a Central City, ok Para que vean que estoy en Central City Pues me voy a alejar y otra vez entrar en la ciudad Para que salga Central City arriba, ok Me voy a alejar un poquito Y voy a regresar Ok, para que salga Central City arriba Y lo puedan ver, ok Ahí está Central City, una vez se encuentren en Central City Lo que tenemos que hacer es Reiniciar nuestro personaje, ok Me acaban de escuchar bien, se reinician Para ir rápidamente a la tienda de Wizz Bueno, una vez se hayan Reiniciado el personaje, lo que tenemos que hacer Es irnos a la parte de acá En esta parte que está todo destruido Yo que sé Y bueno, una vez en la parte de acá Aquí se encontrará Wizz, ok Que lo que tenemos que hacer es hablar con él Vamos, esto es una tienda No interpreten esto Que esto es una tienda, ok Bueno, tenemos que hablar con Wizz Y dale Let's Trade Bueno, nos costará 10.000 de Zeny Pero Nos soltará Cualquiera de estos movimientos Que les voy a mostrar ahora Boo Blaster Flame Hame 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 H ¿Cuál más? Double Buster Hame 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 H Kaioken por 4 O el Dark Beam, ok Ah, y el Dark Beam Y este también Bueno, estos 5 ataques que van aquí Pues te los suelta Prácticamente Wizz Y estos son los ataques más OP del juego Cada ataque vale 10.000 Pero mucha gente me dirá Pero Juan, si no me toca la primera ¿Qué hago? Pues vuelvo a hablar con Wizz Que siempre te va a soltar Un ataque diferente Y cuando ya se le acaben los ataques a Wizz Pues bueno Cuando vas a hablar otra vez Ya no nos dará el poder, ok Ya no nos dará otro poder Ya no me baja Ya no me baja ni siquiera el dinero Ya que conseguí todos los ataques de Wizz Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video También gracias por quedarse Hasta el final del video Vamos con los saludos Y bueno Vamos con los saludos chicos Chicos Voy a enviar los saludos De mi anterior video Que llegó a 132 likes Y bueno Vamos con los saludos Un saludo para Goku Noyola Un saludo para Maxter Un saludo para Kelsen Martínez Un saludo para Flavio Un saludo para Joaquín Un saludo para Deadpool Un saludo para Iván García Un saludo para Lucky Toon Un saludo para Gabriel Dos Santos Un saludo para Tropol Un saludo para Diego Yajir Un saludo para Nick Gamer Un saludo para Farid Padilla Valencia Un saludo para Dan Hall Gamer Un saludo para Juanito Pikachu Un saludo para Zeus Gamer Un saludo para Joaquín Arisméndiz Un saludo para Uciel González Un saludo para Santiago Roblox Un saludo para Hijo de Jesus TV Un saludo para Erika Jara Un saludo para Pollo Goya Un saludo para Cristian Alejandro Un saludo para Rainy103 Un saludo para Fernando Sánchez Un saludo para TheYordiRoblox Un saludo para Ángel Droid Un saludo para Kirito Kun Un saludo para BelenBlog Un saludo para Kevin DeJesús Un saludo para Red Un saludo para Roblox Anthony Un saludo para Nachos Gamer Un saludo para Borja 2017 Un saludo para Fernando Panta Un saludo para Félix NSA Un saludo para JCS Chidos Un saludo para Nightmare Ninja Un saludo para El Pro Crack 2017 Un saludo para Vegetta Super Un saludo para Don Jackson Un saludo para Cyclonos Yete Un saludo para Facundo Gamer Un saludo para Emilio García Un saludo para Jared Omar Un saludo para Yui Eswit Un saludo para Juega Hoyland Un saludo para Waffle Gamer Un saludo para José3030 Un saludo para Keisen Martínez Un saludo para The Princess Un saludo para The Nightmare Yete Un saludo para Olaue Un saludo para Tiago Paez Un saludo para Esparco Un saludo para Juega Diego Un saludo para El Extremo Un saludo para Axel Daniel Un saludo para The Not Me Un saludo para Bellito Super Saiyajin Blue Un saludo para Señor Joss Un saludo para Clasher Master Un saludo para Sebastián García Un saludo para Juan Fan de Juan Big Gamer Un saludo para Javier Mora Un saludo para RalecF.p Un saludo para César Suárez Un saludo para Ismael Mero Un saludo para Marcelo Benítez Un saludo para Zeno Sama Un saludo para Jacobo Loiza Un saludo para Flash8000 Un saludo para TinyTube Un saludo para Rodrigo 2 Un saludo para Sony Douglas Un saludo para Mema David Un saludo para Mariela Córdoba Un saludo para Dani508 Un saludo para Goku Noyola Un saludo para Antonio Alvarado Un saludo para Dimas Gamer Un saludo para Green Ninja Evil Un saludo para Arnaldo Un saludo para Machine11 Un saludo para Daniel Un saludo para Luigi12 Un saludo para Ertumi Roblox Un saludo para Gogeku Un saludo para Claudia Venezuela Un saludo para Jovan Krak Que fue el tercer Comentario El segundo Comentario Jonker Kiber Y el primer Comentario Osito Mesa Felicidades David Roblox Un besote para Jonker Jonker Kiber Y un abrazo Y un besote Para Osito Mesa Espero que les haya gustado El video chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Subtitulado